Me he permitido pedir mi perdón Me he confesado con mi corazón Me he enamorado de todo mi amor Me he permitido decirle al mito adiós Y de repente apareces tú Mientras me hagas algo que estoy dormida Te lo tendrías sin negar a hoy Que desde entonces solo sueño contigo Tú, entiendes mi silencio, solo tú Conoces mi secreto, solo tú Oprendes cada gesto, solo tú Me he sonreído, eres mi joven Me he decidido levantar la voz Me he despedido, me sentas más bien Y me gustó totalmente como un sol Y de repente apareces tú Mientras me hagas algo que estoy dormida Te lo tendrías sin negar a hoy Que desde entonces solo sueño contigo Tú, entiendes mi silencio, solo tú Conoces mi secreto, solo tú Conoces mi secreto, solo tú Conoces mi secreto, solo tú Y yo, 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 yo Solo quiero entregarme Comprenderte y cuidarte Darte un buen corazón Quiero que llegues a ser Mi alma y mi atención Mi vida y mi pasión Esto me deja Por ti